¡Hola amigos de Point TV! Mi nombre es Valerí Pérez y se preguntará por qué el día de hoy estoy sola. Mi compañera Alexandra Alberca no pudo asistir el día de hoy porque se encuentra dedicada a salud. Desde acá le mandamos todos nuestros saludos y ojalá te mejores pronto Alexandra. Pero eso no va a ser un impedimento para continuar con nuestro segmento. El día de hoy vamos a hablar sobre Perú es pisco. Pero ustedes se preguntarán cuál es el origen del pisco. El origen del pisco se remonta al año 1532 con la llegada de los españoles y sus embarcaciones donde ellos trajeron lo que es la uva. Tiempo después se empezaron a crear las iglesias coloniales donde los clérigos necesitaban el vino para fines religiosos. Y fue ahí donde se empezaron a cultivar esta fruta, la uva, en tierras peruanas. Un dato importante es que gracias a la creación del vino se da pase a la creación del pisco ya que es un destilado puro netamente de la uva. Bueno amigos, es por eso que Point Gourmet ha traído un invitado especial para Point TV y para todos ustedes para que nos explique un poco y nos enseñe la preparación de algunos cócteles a base de pisco. Su nombre es José Luis Pascual y estará con nosotros el día de hoy. Adelante José Luis. Hola José Luis, ¿cómo estás? Muy, muy, muy bien. Muchas gracias por tu tiempo, no te preocupes. Cuéntanos un poco, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? Hoy vamos a arrancar con cuatro porque él es muy representativo, es el pisco, pero bueno obviamente, que son el pisco sour, el chingano, el pisco punch y el pisco domingo. Claro, estos son muy ricos, tal vez muchos no lo conocen. El día de hoy José Luis nos va a explicar un poco cómo hacerlos de una manera fácil y sencilla. Y bueno José Luis, de los tragos que nos has explicado, ¿nos puedes decir un poco cuáles son los ingredientes que vas a utilizar para cada uno de ellos? Claro, comenzaremos con el pisco tónic, que lleva pisco, agua tónica, limón y hielo. ¿Para el siguiente cuál sería? Para el siguiente sería lo que es un chingano clásico, que es limón, pisco, ginger ale y hielo. Para el siguiente qué es pisco pues tenemos pisco, jugo de piña, hielo, zumo de limón y nada más. Y por último el más representativo que es el pisco sour, creo que todo pero no lo debes saber ya, pero explícanos un poco qué es lo que necesitas para el pisco sour. Claro, el pisco sour como lleva es pisco, jara de goma que lo pueden comprar o lo pueden desear también que es azúcar y agua, limón, zumo, una cara de huevo y hielo. Claro, si desean también un toque de canela, lo perfecto. Claro. Y empezamos José Luis, no te quito más tiempo. Dale, arrancamos con el pisco tónic. Ponemos la poquita fría. Ese trago es un derivado del tin tónic que está muy de moda en estos tiempos. ¿Puedo hacernos como un tin tónic en estos tiempos? Este lleva dos onzas de pisco. Ponemos una latita de agua tónica que es a base de quinina, que también es originaria del Perú. Todos sabemos que el árbol de la quinina está en el escudo nacional del Perú. Y también fue usada para curar la malaria en época de guerra. Entonces le ponemos la lasca de un limón para que aromatice. Y ese sería nuestro pisco tónico. Ahí está. Muy bien. Y se ve súper, súper fácil de hacer. Incluso se ve demasiado rico. Vamos a probarlo, si me lo permite. Muy rico. Justo para este clima. Bueno, después de haber visto el primer coctel, que por cierto está riquísimo. Ahora me ha provocado un chilcano, José Luis. ¿Puedo acercarlo? Claro, vamos a hacer un chilcano. Dale. Entonces, ponemos lleno en la copa. Todo coctel tiene que tener el hielo. El hielo es lo básico. Lo básico para un chico. Entonces, el chilcano tiene muchas versiones. La que queda para mí es la versión de los semigratis italianos a finales del siglo XIX y a comienzos del XX, que utilizaban grapa en vez de pisco. La grapa es un licor a base de uva también y aquí lo cambiamos por el pisco. Entonces, ponemos el pisco, le ponemos un poquito de sombrero y le ponemos un dash, como dicen en el termino de atender, y le ponemos el ginger ale, que es una gaseosa base de guión, pero no es muy concentrado, por eso el sabor necesita mucho. Y para darle un plus decorativo, le vamos a colocar una rodaja de limón. Al gusto, ¿no? Sí, puede ser una rodaja o una anaja también, al igual que hicimos con el fijo Tony. Le echaremos una gota de amargo en costura. ¿Y eso para qué es? Para que no solamente sea refrescante, sino también a la vez digestivo, porque el amargo en costura es un concentrado de fruto seco. Claro, y eso es bueno para el estómago. Exacto, uno, dos, tres, cuatro. Entonces este sería un chilcano. Es clásico, ¿no? También tienes maracuyá, lo puedes hacer de cualquier fútbol. Sí, 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 son muy conocidos en ese puesto de moda exactamente en el verano, creo, ¿no? Salieron más, la mayoría de tiendas, dos por uno, tres por dos, en los que son chilcano. El verano más que nada es para frutadas. Sí, y perfecto, justo ya que está cambiando temporada para celebrar. Exacto. Seguiremos con el pisco ponche. Nunca había escuchado ese nombre, explícanos un poco de dónde viene. Sí, aunque no lo creas, fue uno de los cocteles pioneros a base de pisco. Salió de Perú, viene de la costa oeste de Estados Unidos, de las más que consumían. Y a mitad de que era el boom de la coctelería, a mitad del siglo XIX, cruzó mares y estuvo la barra más concurrida. Es más, esto le ganó al Manhattan, al Tom Jim y al Martini. Sí, un dato muy interesante. Perfecto, ya lo llevo. Comenzamos con la preparación. Esto se hace batido, algunos de ellos es indirecto, pero a mí me gusta hacerlo batido. Entonces, ponemos hielo en la copita para que vaya enfriando. Y ponemos hielo en la copita para que vaya enfriando. O puedes usar también el zumo de piña, glicorón de piña. Y esto le ponemos 4 onzas. Una pregunta, para las personas que no cuentan con este instrumento, ¿cómo se llama? Oncera. Oncera, ¿cómo podrían calcular ellos 2 onzas o 4 onzas? Claro, cada onza es 30 mililitros. Bueno, 28.8, pero redonda la 30. Cada onza es 30 mililitros. Entonces, si tienes 4 onzas, son 120 mililitros. Puedes usar la tapa de la licuadora, todo el medio. Ya. Para medirlo también. Claro, es un buen dato para los que quieran realizar este tipo de tragos en casa. Continuemos. Claro. Usaremos jara de goma. Para condicionar el sabor de la piña, puedes usar jara de piña, haces servir, haces como un agua de piña también, como una jara, y le pones, si tienes 500 mililitros de agua, le pones un kilo de azúcar. Ya, para lo que es esencia, esencia y sabor. Esencia y sabor, no. Para condicionar el sabor, imagínate. Y le pones más amarga en costura también, para que te dé un toque. Para el estómago, ya está. Y le pones un poquito de zumo, de lima, y después agregamos el chiquito. Entonces hasta 10 máximo, o hasta que el hielo ya no suene mucho. Ya lo sientas más chiquitito. ¿Quieres brindarlo? Es súper fácil. Sí, a ver, enséñame. Entonces agarras una mano acá, y una mano acá. Y aquí, después. Una mano acá. Y otra mano. Pesa un poco, ¿eh? Sí. A ver, así. Y acá. Te agarra. Adiós. ¿Está bien? Para hombres musculosos, tal vez. Ya, perfecto. Creo que yo le di el toque. Bueno, vamos a la aguita que hacía. Ya, derretido un poco de agua. Y colamos la mezcla. Muy bien. Esto lo decoramos con una laja de limón también. Para que le diga un toque arremático. Y, salimos así. Para darle el visto bueno. Perfecto. Me encanta. Súper recomendadísimo. Ya saben, pisco punch. Ya, amor. Y ya para terminar con broche de oro, vamos a hablar sobre nuestro exquisito pisco saue. Súper peronísimo. ¿Eh? Por cierto, José Luis, explícanos un poco sobre esta bebida. Claro. La historia que todos conocemos es que fue primero preparado en el Morris Bar por el bartender de... Un ex bar tener de ahí. Entonces, la historia es la que todos conocemos, que lleva... Para esto vamos a echar una copita y enfriamos la copa primero. Primero va el pisco, que son tres onzas. El pisco ya es sagrado. O sea, obviando si hay cepas arománticas o no, siempre es como te gusta a ti. Y hay una historia de trasfondo que dejamos saber sobre el pisco saue. Claro. Morris no solamente era dueño de Morris Bar, sino también, antes de eso, fue un ingeniero ferroviario en Cerro de Pascua. Es así como llegó acá al Perú. Una vasajara de goma. Que se posturia. Y una vasajara de goma. Y una vasajara de hueco. Así como se sigue cortando. En Cerro de Pascua hay una placa que dice que el día que celebraron cuando llegaron todas las ferroviarias y los trenes, cuando inauguraron la ferroviaria que unía Cerro de Pascua con Guadalco. Y luego, dale una chequeada, solamente sin hielo, para que tenga más cuerpo. Chequeamos un poquito. Ya no me lo pases, por favor. Sigue tú. Tú pases bien. Dale. Entonces, le chequeas cinco minutos, o cinco segundos, perdón. Y le consejo. Uno, dos, tres. Claro, para que primero sea más puro, por así decirlo, y luego lleno. Ajá, como para agregar más cuerpo, no sé, tan agua, o, y entonces, ya tenga más, sea un poquito, peor el cuerpo, más que nada, ¿no? Y la temperatura ideal, parece así. Chequeamos por diez segundos. Y va. Hasta que no suene el hielo, vamos a ver. ¿Cómo te va, no? A ver, no sé. 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 Ya, no sé. A ver. Cada vez la voz más experta. Dale. Ya casi no está sonando, recuerden hasta que ya no suene los hielitos. A ver, si me ayudas. La historia de Cerro Pascu sigue que cuando celebraron, hubo tanta comisión con el Whisky Sour, que se acabó el Whisky. Porque en ese tiempo, lo que tomaban, lo que, con lo que celebraban era con el Whisky Sour. Entonces, como ya no había Whisky y la gente quería seguir tomando, quedaba Episco. Ahí es donde nace otra historia de Episco Sour, no solamente la del Whisky Sour. Pero, por cosas de casualidad. Y como Morris estaba ahí, le habrá comentado al bartender de su bar y este habrá hecho por primera vez ahí. No había como que todos dijeron, wow, ¿no? Entonces servimos. Y quedó, de casualidad, mira tú, qué buen vaso. Dos, tres, ya. Lo decoras con canela, puede ser con canela, o también con el amargo angostura. Pero el amargo angostura cumple dos funciones, no solamente es decorativo, sino también ayuda a que no se siente su olor a huevo, al aclarar el huevo. Claro, exactamente. Entonces quema el olor, ¿no? Entonces tenemos una gotita. Entonces este sería nuestro Episco Sour. A ver, tú lo quieras. Lo decoramos, solo canela, ¿verdad? Canela también, por eso, Charly, sí. Canela en polvo a su gusto, a mí sí, porque me encanta la canela. Perfecto. Entonces si tú deseas prepararlo en casa y no tienes loncera, simplemente mides el triple de Episco por el... Ahí está. El limón y el huevo y la clara, ¿no? Y el agosto. Si es una copa, si haces uno de goma, uno de Episco, uno de goma, uno de limón, perdón, le echas tres de Episco. Claro. Es solamente el triple, ¿no? No necesitas estar un cera. Y en la licuadora le das como que un chup chup, nada más. Y le pones el hielo igual, chup chup, y igual. Eso es todo, eso sería todo. Y entonces, esas son básicamente las raciones del sabor que hay. Bueno, y como podrán ver, acá tenemos nuestros cuatro cocteles representativos del Perú, solo a base de Episco. Y se preguntará por qué el chilcano adquirió otra tonalidad. Pues le pregunté a José Luis, ¿qué le podíamos echar para darle otro toque decorativo? Claro, y le hemos agregado el jarabe de granadina, que es a base de granada. Entonces es un jarabe rojo que no solamente le da una tonalidad más colorida, por decirlo así. Más simpática. Más simpática. Sino también le da un toque de dulzor, porque es un trago seco. Exactamente eso. Y bueno, algo más para acotar. ¿Nos podrías indicar qué semanas tiene cada cóctel, por favor? Que es muy importante para que todos los peruanos los podamos celebrar como se los merece cada cóctel. Por ejemplo, en febrero tenemos la semana del Pisco Sour y la del chilcano. Y en agosto tenemos la del Pisco Poche. Bueno, el Gin Tonic todavía no lo hacen tan memorable, pero les invito a que lo tomen en cualquier bar. Van a encontrar inmensidad de variedades, no solo con limón, sino también con canela, con hibisco, con muchas otras hierbas aromáticas también, y con muchas otras presentaciones. Claro, y será motivo para que los que no han probado, recién escuchan el nombre, puedan intentarlo y probar en cualquier bar, como ya lo mencionó José Luis. Y bueno chicos, hemos llegado al final de este segmento. No sé José Luis, elige el de tu preferencia. Bueno, yo voy a coger el Pisco Sour. Perfecto, yo voy a elegir el Pisco Sour, el más representativo. Y bueno, nada, espero que les haya gustado este segmento. A lo de hacerle a José Luis por haber venido acá y estar con nosotros. Muchas gracias a ti Valeria, cuéntame por la invitación. Y algo que nos quieras decir, tal vez si alguien quiere saber un poco más de ti, dónde te puede ubicar. Claro, me siguen con mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre. Estoy en Facebook o en Instagram y cualquier contrato es 941-376-155. Ya saben, también no olviden seguir nuestra página, estamos en Facebook como El Point Go, estamos en Instagram como El Point Gourmet y estamos en YouTube como El Point Gourmet. no olviden seguirnos y estén atentos a todas nuestras publicaciones eso sería todo amigos salud por ustedes